Estos palomitos baleares legítimos, bien bonitos, empedrado barrio de chocolate, mucho morado, baleares legítimos. A los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365. Tengo este también, azul de barra, bien bonito. A los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365. Dos baleares legítimos. Los pueden llamar al 305-542-3365. Mira que lindo este ese palomito, se lo voy a acercar porque lo voy a ver bien de cerca. El barrio que ve ese palomito, de que ojo eso. Los pueden llamar al 305-542-3365. 305-542-3365. Baleares legítimos.